muy buenas noches todo lo que está fallando aquí, Fucking bullshit y así como se ve trilla a ver mmm special ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer el piano? 1 para el dinero, 2 para el show 3 para estar listos, no puedes ir ¿Por qué no? 2 para que se remue de mis bravulos ¿Puedes hacer cualquier cosa y pincelte mis bravulos 4 para el dinero, 2 para este 4 para el dinero, 2 para el dinero ¿Puedes hacer cualquier cosa pero pincelte mis bravulos Let's hit it again, one for the balmy, two for the show, three to get ready, no, go get But don't you step on my blue sweet shoes, you can do anything but lay off my blue sweet shoes Well you can knock me down, step my face, flavor my name all over the place, do anything that you wanna do, but don't, please, don't step on my blue sweet shoes, oh no I'm going to go, 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 I Burn my car, burn my home, I don't know the words of the song, but I'm gonna try once again, because my brain is burnt out. Burn my house. No, 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 no. I need a house. That's why the words... Why don't you come out? Let's try again. Burn my house, take my car. I don't have any car. Burn my house, take my car. Drink my recall from a old fruit jar. Do anything that you want to do, but don't step on my blues, sweet shoes. You can do anything, but don't step on my blues, sweet shoes. Go, 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 Johnny, go. Go, 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 Johnny, go. I said go, Johnny, be good. Oh, it's in the wrong song. Blue, 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 sweet shoes. Blue, 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 sweet shoes. Anything is going wrong. Always surprised in life. Camera doesn't work. Not light doesn't work. There is more light. He would play it much more. Better than I, the bird. I am living with a bird in a big house full of blue. This was a John Mayall song, the bird in the Laurel Canyon Home LP. He was speaking about Bob Hyde, the singer and the blues player. A big, fat man, a bird of Canada Heat. Laurel Canyon Home, John Mayall. Well, rest in peace, Bob Hyde. For the money, take for the show. Wait to get ready to go, look at goopie, don't you? Step on my blue, sweet shoes. You can do anything but lay off my blue, sweet shoes. And I'm black holding my brain. And I'm black holding my brain. 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready, no go get go, but don't you, step on my blue sweet shoes, you can do anything but don't lay on my blue sweet shoes, welcome, knock me down, step on my face, 1 for the light of the eyes, 3 for the eye, 2 for the world, 5 actual contr dedim followed by the front PG, 5 backend festa, 6 cover shoes, 4 tamamen, 3, for the love видите Truly, the accompanist floor for the ini, 5 Finnish session, 5 given the omelet, 8 4 fazem wife to learn the same pomelet. 4 hands of this 5 стал, No, no, no. Bueno, creo que estaba cantando antes cuando estaba oscuro. Espero que. ¡Burn mi casa, drink mi auto! ¡Oh, drink mi auto! Bueno, nunca me tomé un auto. ¡Burn mi auto, burn mi casa! ¡Ah, un cajón! ¡Burn mi calco! ¡Burn mi casa! ¡Burn mi auto, burn mi casa! ¡Burn mi auto! No tengo mi auto. ¡No hay minas! You can do anything but... Don't lay off my blue suihes. You can do anything but lay off my blue suihes. ¡Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Burn my house, steal my car, drink my liquor from my old food jar. Do anything that you wanna do, but don't lay off my blue sweet shoes, but don't you, except for my blue sweet shoes. You can do anything but don't lay off my blue sweet shoes, no. Blue, 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 blue sweet shoes. Blue, 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 blue sweet shoes. You can do anything, but one thing you can't do, it is to step on my blue sweet. Oh, they are not blue, they are not sweet. Oh my blue, oh my blue, oh my blue, oh my blue sweet shoes. Ooh, 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 ooh. Hoy, ya pasó medianoche, y de minuido que os va a ser, medianoche y 20 minutos exactamente, hoy, el 20 de noviembre del año 2022, día que celebramos el aniversario de la Revolución Mexicana, empezó en 1910, entonces sería como un cerebro quemado, creo que es en 1912 años, ¿no? Sí, sí, yo quiero, 10 hasta 22, 12, 112 años, la Revolución Mexicana, viva, Emiliano Zapata, él dijo, la tierra es de quien la trabaja, aquí no creemos latifundista, nada, la tierra es de quien la trabaja, eso lanzó cadenas, hizo ejidos, bueno, eso es mucho después, y eso fue en el libro de Emiliano Zapata, Tierra y Libertad, división del sur y división del norte, el caudilio Pancho Villa, el estado de Chihuahua, ellos sí, fueron cadáveros revolucionarios, desgraciadamente los mataron, y todos nosotros después se mataron también, no sé por qué, pasó lo mismo en la revolución francesa, Robert Spierre, Danton, todo pasaron a la agliotina, bueno, la revolución francesa, no fue tan tan popular, segundo, casi un siglo después, Karl Marx, dijo que esto fue en la revolución, Aos enfants de la patria, un jour de gloria es a la revolución, a los hijos de la patria, el juicio de gloria es a arriba, todo se necesita es el amor, y mejor, y si no fue la revolución, de la volcaneía, de la clase voresa, que tuvo que quiso tomar la, la revolución, tomar el lugar de las aristocracías de la monarquía pero son los mismos y hoy sigue lo mismo ya no voy a hablar más de eso ya todos lo saben muy claro lo que está pasando Deep State y todo ese relajo nada de nuevo y parecía desde los tiempos de los babilónicos había esas cosas y romanos y los monarcas medievales en Europa y hasta aquí en México no se sabe por qué los aztecas hacían un culto a ese serpiente Quetzalcóatl y los mayas a Kukulcán bueno, la serpiente de la visión china es el símbolo de la sabiduría así que nada de malo serpiente es muy bien y yo soy serpiente eso se aprende en el horóscopo chino y en el otro horóscopo Capricornio y ascendiente Capricornio también se dice los Capricornio con sus cuernos conectado con la energía cósmica pero también a veces muy materializa todas las cosas bueno, yo no soy astrólogo tampoco astrónomo tampoco astrofísico pero a mí me gusta mucho el asunto los universos paralelos Stephen Hawking los agujeros necos bueno, aquí pasa todo el tiempo en mi cabeza y ya ya bastante bla 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 chichar 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 chach chach buenas noches buenas noches venta delc억 viene dos milve CDU Mexican Revolution Day Vive a Zapata Vive a Pantso Villa